Tras cumplirse un mes del inicio del paro del 28 de abril, Actualidad CUT analizará el proceso, logros, avances y temas de las reuniones en la mesa entre el Comité de Paro y el Gobierno Nacional, frente a las garantías para el ejercicio de la protesta social. El pasado 28 de abril, el Comité Nacional de Paro, al cual pertenece la CUT, convocó una gran movilización nacional que recogía el descontento de la población colombiana con las políticas del Gobierno de Duque. Esta indignación de diversos sectores venía desde el 21 de noviembre de 2019, cuando millones de personas salieron a las calles por paz, vida, democracia y el rechazo de lo que se ha denominado el paquetazo de Duque, tema que continúa afectando de forma inmisericordia a los colombianos. Y que tras un mes de su inicio se mantiene la protesta por las reivindicaciones antes mencionadas. Desde el 28 de abril, que en la práctica es una continuación del 21 de noviembre de 2019, a la fecha prácticamente un mes, pues está inscrito en la historia ya de las movilizaciones en Colombia. Es el reflejo del cansancio y la indignación de los colombianos frente a 30 años de neoliberalismo, de acuerdos incumplidos, de represión y la gente ha saltado a las calles. Eso ha conllevado a algo histórico, es que el gobierno después de 11 meses o casi año y medio, finalmente se ve obligado a iniciar un proceso de negociación. Otro triunfo en cierne es que es la firma del acuerdo sobre garantías, que desataría la mayor negociación en la historia de Colombia a partir del pliego de emergencia. Todo es histórico gracias a esta iniciativa del movimiento sindical, social, popular y político en Colombia, que ha logrado de alguna manera concretar la indignación de los colombianos en estas maravillosas movilizaciones. El gobierno nacional se ha negado precisamente a dar soluciones. El día lunes llegamos a un preacuerdo precisamente de garantías y la respuesta fue que necesitaban más tiempo para precisamente dar soluciones y dar respuesta a este documento. Esto claramente lo que demuestra es que el gobierno nacional no tiene voluntad política para resolver estos problemas y ni siquiera para garantizar el derecho constitucional a la protesta. En este sentido nosotros a lo que llamamos es a la movilización masiva, pacífica y creativa frente a la negación del gobierno nacional de dar soluciones a las problemáticas que hay en el país en estos momentos. El paro nacional continúa conquistando logros dentro de la movilización masiva y pacífica. El paro nacional ha logrado sentar al gobierno a discutir unas garantías para la protesta y para que cese la barbarie que hoy el gobierno todavía no ha firmado y ha dilatado esa firma para entrar a hacer la mesa de negociación. Adicionalmente esta movilización ha logrado que el gobierno no pueda proceder como lo ha venido señalando a sangre y fuego contra los cortes de vías y bloqueos que hay en todo el país. De tal manera que seguiremos de esta manera insistiéndole al gobierno cese la barbarie. ¡Gracias!